Sí, como gritos, pero como acá siempre se escuchan gritos, no tomé mucho la atención, pero lo que me llamó la atención fue que ladraron mucho los perros. Salí a mirar, pensé que los perros estaban peleando, y salí a mirar y vi que salía la chica abrazándola a su mamá de la casa, y el chico salió corriendo, el Jordan, salió corriendo y dio vuelta a la esquina. Y como la chica gritaba, mi mamá se muere, mi mamá se muere, entonces yo crucé a ayudarla. Cuando vi que la madre estaba toda ensangrentada, yo le dije a los chicos que estaban ahí que llamen al 911. Y yo corría a la salita a ver si estaba la ambulancia, entonces cuando yo llegué ya había ido el vecino a llamar también la ambulancia. Entonces, vinieron ellos de la ambulancia a verla, cuando yo llegué acá, lo estaban cargando en la ambulancia, ya ella. ¿Le pudo comentar que es lo que habría pasado? No, no, porque yo no hablé con ninguno de ellos, aparte la chica estaba muy shockeada, yo ya no me acerqué porque estaba toda la chica, la señora ensangrentada entera. ¿Estaba lastimada o no? Porque se habla que tenía una herida también por parte del hermano. Bueno, la chica, estaban en sí, los dos chicos que quedaron en la casa estaban ensangrentados entero, tanto el Ale como la chica. Pero yo ya no me acerqué porque en ese momento ellos estaban muy shockeados, ya llegó la policía, todo eso. ¿No vio salir al muchacho, a Jordan, en este caso? Claro, Jordan salió así como que escapando, como corriendo, yo pensé que había ido él a llamar la ambulancia, pero cuando lo vi dar vuelta por la otra cuadra, entonces, no, no, me llamó la atención de que, bueno, se fue corriendo, no sabía, yo digo que quizás se asustaba de salir despaciendo, pero es de la noche. Son una familia que jamás los vi pelear entre ellos, la familia, o con los chicos, nunca han sido violentos, nunca ellos, yo los vi pelear. Aparte, el chico este, a mí me ha dejado tan sorprendido porque el chico este en sí ha sido el chico más humilde que ha habido aquí. Él jamás tenía malos amigos, ni se juntaba con nadie. Él después que dejó de estudiar, trabajaba, y se salía a ayudar a los padres al trabajo. Pero jamás lo vi, ninguna cosa rara. Nada más que hace como dos meses que el chico se había ido de la casa, pero no sé por qué, andaban buscando que se había ido. Y después yo cuando hablé con el chico, porque yo en sí lo quería como si sería mi nieto, yo lo quiero al chico porque él ha sido un chico tan buenito. Y yo le hablé a él y él me dijo, ay, no sé qué voy a hacer. Yo le digo, pero estudia, hijo, estudia, le digo, vos tenés tu papá, tu mamá, te van a ayudar, estudia. Y bueno, hemos estado conversando hace dos días nomás con él, yo me sentía a conversar con él, hemos estado conversando, pero no se lo notaba nada, como que estaba normal nada. ¿El padre vivía acá con ellos o no? Sí, el padre vivía con ellos. ¿Una familia normal, cómo se puede decir? Una familia, la una familia de las pocas normales, porque después siempre hay discusión entre parejas, pero esa familia yo jamás lo vi pelear, siempre ellos trabajando.